Los datos sobre la situación del sistema eléctrico nacional. Con información de cierre a las 7 de la noche, desde el Despacho Nacional de Carga, precisan que la disponibilidad es de 1.998 megawatts frente a una demanda de 2.828 megawatts. Con esa condición, el déficit en todo el país es de 853 megawatts.